¡Hola, hola Scrapadictas! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida de nuevo a su canal, a Scrapadictas Canal. Y bueno chicas, el video de hoy va a ser para mostrarles cómo es que yo realizo las libretas con la Cinch. Déjense las muestro. Yo estoy segura que ya todas la conocen, pero bueno, con esta maquinita que recientemente adquirí. Y bueno, yo la verdad pensé mucho para comprarla porque pensé que no me iba a ser de mucha utilidad. Sin embargo, empezando a trabajar y trabajar con ella me he dado cuenta que se pueden hacer muchas, muchas cosas con ella. Y aparte me ha servido también para hacer algunas ventas de libretas. Por ahorita solamente libretas he hecho. Tengo muchas ganas de hacer un álbum, un mini álbum con ella. Sin embargo, bueno, les digo, ahorita solamente libretas he hecho. Así es que bueno, la libreta que vamos a hacer hoy pues la voy a realizar con esta. Sin embargo, si ustedes pues no tienen la máquina esta, pueden utilizar su Cropadail. Cropadail, esta es una herramienta más común. Casi la mayoría de las scraperas la tiene ya, pero sin Moshika. Este, perdón. Si no, bueno, la mayoría de las personas, bueno, pueden conseguir una cosita de estas que, vean, esta está bien viejita, pero igual funciona. Y, y, les digo, se consiguen cualquier papelería y son súper económicas para hacer las perforaciones donde se ponen los, los espirales. Yo, este, tengo los, los resortes pues de la, de la marca de la, de la Cinch. Pero, este, eh, yo sé que venden en, en Office Depot y, y también funcionan. Yo por aquí tengo uno, déjenme se los enseño. Este chiquito que está aquí es de, de Office Depot. Y este también funciona, aunque no funcionan. Realmente, chicas, no funcionan igual de bien que estos. La verdad, este, se complica el trabajo, pero, este, en caso de, de no conseguirlos, porque estos son difíciles de conseguir y son súper caros, porque, bueno, cada paquetito vale, con dos, con dos resortitos, vale, pues, cuatro dólares, me parece, en Estados Unidos. Aquí en México, la verdad, no sé cuánto cuesten. Así es que, por eso les digo, este, los de Office Depot funcionan, aunque se batalla un poco para, para utilizarse. Pero, igual, este, pueden utilizar argollas o pueden utilizar, mmm, algún, un resorte reciclado de alguna libreta vieja que tengan por ahí. Yo sé que a ustedes, chicas, no se les va a cerrar el mundo. Y si quieren hacer una libretita, van a encontrar la forma. Hasta puede ser con listoncitos, cocidas, grapadas, de muchas, muchas maneras. Pero, bueno, yo les voy a mostrar hacer esta, que es con, con unos pedazos de hojas que me quedaron de otras libretas que yo hice anteriormente. Así es que, bueno, ya hablé mucho. Vámonos con el procedimiento. Será en cámara rápida. Vámonos con el procedimiento. Vámonos con el procedimiento. Vámonos con el procedimiento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo fue que quedó la libreta? Bueno, déjenme subo un poquito el brillo a mi tableta y volteo la foto porque está como que patas para arriba. Y bueno, unas fotos están bien tomadas y otras no tanto. Aquí está chicas. Este fue el resultado. Yo le agregue este charm que yo hice con mi perforadora esta de Teresa Collins. Déjenme se las muestro. Es Fiskers, pero con Teresa Collins Edition, algo así. Entonces yo lo que hice fue que perforé varios de estos, me parece que fueron 10 si no me equivoco. Los pegué todos uno sobre otro y ya le coloqué un arito. Ahí ustedes lo ven. Y un corazoncito y también un corazoncito. Y también un corazoncito y también un pequeño listoncito. Acá este ya está un poquito... A ver... Espérame, es que tengo bloqueada la rotación. Este... Ahí está la libreta en otra... Abierta, perdón. Sería el primer separador. Le puse un bolsillo. Se los puse en esta posición porque como la libreta es así vertical, si la pongo en otra posición los bolsillos, pues se caerían las cosas. Aquí está pues el típico handmade que yo... Que yo utilizo. Ya ven por qué bloqueo la rotación. Me cae bien gordo que pase esto. Este... Aquí está otra foto de la... De la portada. Me parece que esta no se las he compartido en el grupo, chicas. Pero bueno, esas son las fotos que yo tomé de mi libreta. Aquí está otro separador. Vean. Y bueno, ustedes vieron lo básico que fue crear la libreta. Y ya la decoración generalmente depende de los materiales con los que contemos. Aquí está otra foto. Le puse también su elástico para que no se abra. Y este... De las demás clientes que han venido, les he mostrado yo las fotos de esta libreta. Y ni se imaginan cómo les ha gustado así la libreta en vertical. Así es que es una muy muy buena opción. Y yo la hice, de hecho... Hice una libreta así tamaño grande. Me parece que era de seis... Seis y medio, algo así. Entonces, de hojas tamaño carta me quedó ese pedacito que era... A ver, si miden... Once y medio. Ay, Dios mío. Ya no sé restar. Pero bueno, chicas. Es el resto de... Me parece que era seis la libreta, algo así. Entonces, el resto que sería como tres y medio, cuatro pulgadas. Entonces, era así larguita. Y este... A la clienta le encantó. Y se la llevó, pero sin pensarlo. Y a otras chicas que les he mostrado las fotos. También han quedado súper, súper... O sea, les encanta esa forma de libreta. Así es que creo que voy a seguir haciendo. Y bueno, chicas. Discúlpenme que haya terminado el video así. Sin que ustedes vieran el resultado final. Pues en físico. Pero bueno, les mostré fotitos. Espero que así más o menos ustedes entiendan cómo me quedó la libreta. Y bueno, este... De todas maneras, voy a hacerles otro tutorial. Espérenme y les muestro de qué. Para que vean bien. Aquí están. Ya volví, ya volví. Es esta otra libretita. Que es así tamaño súper pequeñito. También son restos de papel de otra libreta. Y bueno, es básicamente el mismo procedimiento para cualquier libreta. Sea el tamaño que sea. Este es de 2... 2, 1 octavo. Por... 4 y medio. Entonces, ya en estos días, chicas. Les voy a hacer el procedimiento. Porque yo hice esta para mí. Y a mis hijas les encantó. Y todavía me quedaron muchas hojitas. Vean, aquí está la tirita. Que me sobra de las hojas. Así es que voy a hacer otra. Pero esta vez la voy a grabar completita. Lo prometo, lo prometo. Inclusive la decoración. Esta, este... No la he terminado. Quiero sacar los separadores y... Este... En mi Carlos. Porque como están así saliditos. Miren, este ya se empezó a maltratar un poquito. Entonces, para evitar eso. Voy a... Hacer eso que les digo. Voy yo en mi Carlos. Y luego los vuelvo a poner en la libretita. Ya en el video. Se las voy a mostrar bien, bien terminadita. Pero bueno, yo la amé. Esta libreta me encanta, me encanta. Sobre todo el tema. El tema de gatitos. Vean que bonita. Así es que bueno, chicas. Me voy. Pero me voy con esa promesa. De que les haré uno. Y sí, les voy a mostrar el resultado final. No como en este video. Entonces, chicas. Nos vemos en otro video. Ya saben, si les gustan los videos. Bueno, pues si no te has suscrito al canal. Suscríbete. Y ya saben, dedito arriba. Nos vemos. Chao.